Disculpe. Entra. ¿Qué estás haciendo aquí? Debes trabajar. ¿Pasó algo? Así es, señor. Te escucho. Los señores Fikret y Sekar quieren hablar con usted. Está bien. Diles que ya voy. ¡Suélteme! ¡Desgraciados que no tienen corazón! ¡Malditos! Alí, qué orgullo. Ven, Alí. Ven, hijo. Me siento tan orgulloso. Porque gracias a él es que supimos que escaparía. De no haber sido por Alí, esta jovencita habría escapado. ¡Idiota! ¡Eres un maldito mentiroso! ¡De verdad confíe en ti! ¡Eres un imbécil! ¡Qué cobarde! Mira. ¡Cállate! ¡Cállate! Llévensela de aquí antes de que le rompa la boca. Si vuelves a intentar escapar de aquí, te juro que te mato. ¡No se quedará así! ¿Tú? ¿Te crees, hombre? ¿Eh? ¡Eres un cobarde! ¡Maldito seas! ¡Maldito! ¡Yo siendo mujer tengo más valor que tú! ¡Idiota! ¡Te mataré! Alí, muchas gracias por decirnos. No dejaste que tus emociones te corrompieran. Y ustedes, tontos, tenían trabajo que hacer y la dejaron escapar. Perdone, pero no comprendo qué me sucedió. De pronto algo golpeó en mi cabeza y me dejó inconsciente. Pero nadie estaba cerca en ese momento. No sé qué pudo haber pasado. ¡Ya! Yo mismo te voy a golpear, tonto. ¿También te golpeó a ti? Mire, no iba a decirlo, pero tuve que ir al sanitario después. Y por mi descuido, ella escapó sin darme cuenta. ¡Ya basta! Me importan poco tus malditas necesidades fisiológicas. ¡Son unos estúpidos! Sirma. ¿Qué pasa? Esa chica también intentó escapar, así como Sure. ¿Sabes algo? ¿Alguien la ayudó a escapar así como ayudaste a Sure? Y estaba pensando que alguien de buen corazón hizo lo mismo que tú. ¿Qué opinas? Tiene razón. La ayudaron a escapar. ¿Qué es lo que dices? Digo que tiene razón en que alguien la ayudó a escapar. Bien. Por favor, papá, ¿sabes cómo es? Solo dice tonterías. Zekar, ¿sabes bien que detesto que me interrumpan cuando estoy hablando? Ahora, Sirma, quiero que me digas ¿quién la ayudó? Responde. ¿Quién? ¿Quién? Fui yo. ¿Tú? Así como oye, ayudé a Rubeida a escapar. ¿Qué? La ayudaste. Así como ayudaste a Sure a escapar. Así es. Me acerqué a cavar por atrás y entonces lo golpeé. No lamento acabar. Entonces abrí la habitación de Rubeida y la saqué de ahí. Juro que te mataré. ¡Me las vas a pagar! No te burlarás de mí. Abuelo, yo fui. Yo fui quien la sacó de la habitación. Quería que escapara, abuelo. Ali. ¿Y por qué querías eso? Porque... ¿Qué haces? Eso era lo mejor. Es imposible. Estoy rodeado de malditos parásitos traidores. ¡Qué vergüenza! Señor. Déjame tranquilo. Váyanse de aquí. ¿Estás demente? Lo hice por ti, hijo. Él te habría asesinado. Estoy muerta desde hace años y no temo lo que me pueda pasar. Eres una idiota, Sirmah. Tú arruinaste todo por abrir la boca. Ali ayudó a escapar a esa mujer y yo lo sabía. Kabar y Abbas habrían asumido la culpa si no te hubieras entrometido. Les habría llamado la atención y nada más. Kabar no sabía lo que pasó. Abbas lo sospechaba. Pero tú lo estropeaste. En realidad, tú lo estropeaste. ¿Ali está enterado de que tus hombres capturaron a esa chica y la trajeron aquí? ¿Se lo dijiste? No lo sabía, ¿verdad? Los hombres de tu padre la capturaron, Ali. Yo lo vi todo. ¿Y tú cómo sabías de esto? Abbas. ¿De verdad piensas que todos son tan buenos como tú? Ese pretexto del teléfono está tan pasado de moda. No lo sigas conmigo. La culpa es solo tuya. Largo. Largate. No te atrevas a tocarla. Escucha. Solo retírate. Hijo, pero... Mamá. Solo retírate. ¿Por qué me ves de esa forma? ¿Quieres pelear conmigo? Solamente estoy arreglando el desastre que provocaste. Y si nosotros la trajimos aquí, ¿por qué no la ayudas? Ali, no olvides quién eres en verdad. Esa chica no es para ti. Eres el heredero de la familia Caracayá. Es un privilegio. Y ella no es nada. Es como la alfombra donde dejas tu calzado. No olvides que... Nadie es tan inútil como tú crees. Y recuerda también que nadie es tan indigno como tú lo eres. Papá. Qué conmovedor, pero así no es como funciona. Porque nosotros somos los ricos, hijo. ¿De quién hablas? ¿Nosotros quiénes? Hablo de nosotros, de los Caracayá. Las demás personas son los pobres y no pertenecen aquí. Y esa muchacha es basura. No es nada. ¿Acaso estás ebrio? No, hijo. Ni un poco. Alí, no me digas que la amas. ¿Es cierto? Estás equivocado. Ah, sí.